Mi gente linda, bienvenidos de nuevo a HNCO Show, seguimos aquí con la boquita ya seca de tanto hablar, señores, sentado aquí que me duele el potito, pero estamos súper activos, recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, botoncito de gracias para que aportes el canal y mi cuenta de Instagram, también mi cuenta de Facebook, está ahí abajo por si quiere también ir para allá porque voy a empezar a subir las reacciones a Facebook. Señores, vamos con esta batalla, estos chicos se llaman Emilio Hernández versus Ángel Pérez, van a cantar la canción Momentos. Vamos allá, señores. En Salsita. La vida es un millón de momentos, los días deprisa se van. Bálvaro. Las horas no se escribe. Es un salsero. Tu boca que me pide más. Hay mil historias detrás de un silencio, hay horas que se roba el mar. Qué lindo. Tu abrazo se consume en mi tiempo, en ti yo quiero descansar. Hay noches de hielo. Guau. Oye a las cajidas, llovirse en la acera. Tu cara divina, si tuviera que elegir. Bálvaro, chicos. Qué hermosura de canción. Qué chulo que lo estén cantando en salsa. El brother del que se llama Emilio, creo, el que tiene. Bueno, el que tiene la camisa como media marroncita. Guau, ese brother es un salsero profesional. Tiene la voz, pero full de salsero profesional. D'Angelo se llama el jovencito. Tiene una voz, señores, súper, súper bonita. D'Angelo. La está cantando súper hermosa la canción. Y los dos, los dos, los dos, por ahora van excelente. Bien. 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 Yo apuesto desde ahora que a cualquiera de los dos se lo van a robar. Apuesto. Tú verás. Tú verás que sí. Bien. ¡Guau! Qué bien, señores. Qué bien se escucha. Lo que llevo dentro son esos momentos que contigo yo viví. Y yo no los cambiaría. Te elegiría a ti. Por eso, vida mía, te quiero decir así, así. Me irías a hacer, por tus zonas, me resisto contigo. Yo quiero que la de los toños, tu cara yo quiero ser que ni el frío. Y yo no los cambiaría, te elegiría a ti, besándome, cuidándome, sintiéndome en tan solo esos momentos que contigo yo vivo dentro. Te elegiría a ti, de nuevo a ti, amado. Es un salsero profesional. Son esos momentos que contigo yo viví. Qué bien. Bárbaro. Bárbaro. Guau, 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 guau. Qué presentación más dura. Qué chulería, de verdad, señores. Emilio Hernández, para mí tú eres un salsero profesional. Pero ya tú deberías armar tu horqueta aquí en Perú y ponerte para eso. D'Angelo, enamoraste con la voz tan melodiosa, tan bonita que tienes en esta canción. Le dice, le diste ese toque de sentimiento a la salsa que te quedó increíble. Cualquiera de los dos está bien duro, señor. Buena, bonita batalla. Me gustó. Ahora entendía la sorpresa. Muy bien, compañeros. Muy bien, muy bien. Noel, quiero escucharlo. Se puso... Es una versión que hizo con Víctor Manuel, me parece. Sí, sí, con mi hermanito de esta vida, que lo amo, lo adoro. Y fue lindo escucharlos porque me acordé cuando estábamos en el estudio en la isla, en Puerto Rico, hace como 12 años, 13 años, hace un montón de años, haciendo esta versión en salsa con él, que para mí fue un honor inmenso en su momento y siempre lo ha sido. El video en México cuando lo hicimos. Y me acordaba de sus pregones y todo lo que hizo en el estudio, como que me llevaron a ese momento y se me puso la pielcita de gallina también y el pelómetro a mil y les agradezco mucho este homenaje. ¿Sería fácil para usted decidir si fuera su batalla o no? Está complicadísimo porque tuvieron momentos brillantes los dos y hicieron a la perfección todo lo que es esa canción, esa versión. Era revivir esa versión, ¿no? Que incluso, que incluso quiero decir algo, que ahora analizándolo bien, la voz de D'Angelo viene siendo Noel y la otra voz viene siendo Víctor Manuel, porque Víctor Manuel tiene la voz de salsero, pero salsero así como bien finita la voz, que es lo que tiene Emilio Hernández. O sea, que está muy difícil la batalla, señores, cantaron increíbles los dos. ¿Qué tiene el equipo, maestra Eva? Te digo lo que pienso, ¿te ayudo o ya estás clara? ¿Estamos claros o te ayudo un poquito? Sí, por favor. Yo creo que la verdad es que primero hay que celebrar que D'Angelo sorprendió, sorprendió, sorprendió porque él siento que valoró, valoró la oportunidad de estar con la mejor voz que tiene el Perú, que eres tú, no hay duda. Y creo que hizo el trabajo y eso merece un aplauso para él. Muchas gracias. La verdad, hizo la chamba y eso se celebra, pero sí, tenemos un Emilio que proyectó lo que sabíamos que iba a proyectar, pero le dieron batalla. Y hay que resolverla. Usted decide, finalmente su equipo decida con el corazón. Lo que usted decida será lo mejor para el equipo. Díganme en los comentarios, por favor, ¿quién le agradó más de los dos en esta batalla? Bueno, ya saben el formato de este programa. Hay que sacar las garras aquí, hay que aprender muchas cosas y hay que defender otras. Aquí siempre hay uno que sobresale. Entonces, vamos a premiar al que ha sobresalido. Eva John, te deseo mucha suerte. Toma la decisión que tu corazón te dicte. Me quedo con la voz de Emilio. ¡Emilio! ¡Emilio! Muy bien, Emilio. Felicidades, por favor. Saluda a tu compañero. Tienen que robarse a Di Ángelo porque el chamaquito tiene una voz espectacular. Pero recuerden que dije que Emilio es un salsero, pero profesional. ¿Y dónde estaba Emilio cantando? En una salsa, en sus aguas. Emilio, un duro eres. Pero Di Ángelo jugó con esa canción muy hermosa y se merece que un jurado de los que están ahí lo lleve para su equipo. ¡Uno! ¡Tiempo! No hay robo para Di Ángelo. ¿Qué? Ha sido un placer reencontrarme contigo después de tiempo. Sí, la verdad que muy feliz, muy feliz de poder haber llegado hasta esta etapa. Soy muy contento de haber poder dado el 100% y nada. Yo no entiendo a los jurados, brother. Si los dueños estamos a cabo, el de compañero. Ha sido un placer tenerte nuevamente en una competencia. Muchísimas gracias. ¡Ven, Ángelo! Te quiero, amor. No te pierdas, por favor. Bárbaro, pero yo no entiendo, de verdad que no entiendo, un niño que cantó, pero recontra, pero súper bien. Igual que Emilio, no estoy diciendo que Emilio Hernández no cantó bien, sino que él se merecía que alguien de los jurados se los robe. Y no lo hicieron, perdieron una súper voz con ese chamaquito. Pero nada, señores, recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, también mi cuenta de Instagram y el botoncito de gracias para que aportes el canal. Ya, tú Chávez, esto es Cheneco Show.